Histórica reunión, dame la mano, todos somos hermanos, todos somos humanos, unidos por el espacio, unidos por el ismo, unidos por el tiempo. Dame la mano, dame la mano. Cumbre Americana, Cumbre Americana. America, America, America. America, America, America. Unidos por la falla, por los volcanes y los caimanes. Por la paz y la libertad, por las mariposas y el jaguar. Unidos por la vida, por los huracanes. Por la marsala, sal blanca mineral. Cumbre Americana, Cumbre Americana. America, 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 America. America, 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 America. Tribus maltratadas, tribus desangradas. Nativos misteriosos, nativos amorosos. Conquistadores, aterradores. Exterminio de culturas. Gente violada. Esclavos. Esclavos sin nada. Esclavos sin nada. Cumbre Americana, Cumbre Americana. America, 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 America. America, America, America. Cumbre americana, cumbre americana America, 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 America Gracias por ver el video.